Bueno, bienvenidos a este sin rodeo muy especial. Este capítulo es un poco astral, es de energías, porque el otro día estaba pensando, bueno, no todo el mundo cree en esto, pero yo sí que creo en las energías 100% y que muchas veces hay energías que tú no puedes frenar y hay épocas del año que están más predispuestas para muchas cosas. Y pensando en eso, estaba pensando en el amor. Y dije, ¿tiene pintas que el verano tiene que ser una buena época para el amor? Entonces dije, le tengo que preguntar al niño prodigio. Entonces dije, ¿por qué no le pregunto en un podcast? Entonces lo tengo aquí, gracias Víctor por estar conmigo y la primera pregunta que te hago es esa. ¿El verano realmente, astralmente, es una buena época para enamorarse o no tiene nada que ver? Claro que sí, y recientemente entramos en el solsticio de verano, que es una época de soltar todo aquello negativo y de darle la bienvenida, de iniciar algo nuevo, porque es el momento de la iniciación, para iniciar algo positivo. Y creo que sí, que esta es una de las mejores épocas para el amor. Oh my God. ¿Y qué debería de hacer uno para enamorarse? ¿Qué crees que es el mayor error que la gente comete energéticamente para enamorarse? Bueno, uno de los mayores errores es enamorarse de la persona equivocada, porque muchas veces en el amor nos tiramos y vemos y nos dejamos influenciar tal vez por la apariencia, pero tenemos que ver sentimientos y aparte de eso también, sí somos compatibles en el amor. Hay muchas veces que uno también tiene que buscarse la compatibilidad, porque no es verdad que dos personas que tengan un genio o que sean muy fuertes se van a llevar bien. Tarde o temprano va a haber un divorcio, va a haber una separación. Entonces nos tenemos que asegurar de que la compatibilidad, de que esa persona sea como el ancla para ti, como de tu vida, que sea como el yin y el yang. Pero ¿tú crees entonces que realmente uno tendría que mirar los signos astrales para buscar una pareja? Si te llega una pareja y te dice que es de un signo que no es compatible con el tuyo, realmente le tendrías que decir, lo siento, nuestro signo no es compatible, cuídate. Bueno, no así, porque acuérdate que trabajamos mucho con la carta astral y si esa persona está en tu camino, está en tu vida, tiene que estar en tu carta astral, eso dalo por hecho, ¿entiendes? Entonces por ahí tú vas buscando. Porque, por ejemplo, hay signos de agua, hay signos de fuego y yo asumo que un signo de agua y un signo de fuego como que se rechazan porque uno es agua y otro es fuego. El agua y el fuego, adiós fuego, se fue el fuego. Entonces asumo que tiene que haber signos, ¿no? ¿No tiene nada que ver o sí? En parte a nivel de signos sí, pero si buscamos en la carta astral, vamos a decir un ejemplo, si mi ascendente puede ser virgo y la otra persona tiene un ascendente en piscis, ahí hay una conexión. También la luna, donde están las emociones. Entonces hay que buscar bien qué esa persona tiene en su carta astral y qué yo tengo, qué podemos trabajar favorablemente, qué cosas yo no debo de hacer. Si a mí me gusta mucho el hombre y él es del signo opuesto al mío, asegúrate que yo voy a hacer todo lo posible por hacer las cosas bien y trabajar esas energías. Claro que yes, no se me va a escapar. Pero no crees que sí, pero escúchame una cosa, por mucho que tú quieras, ¿no crees que si astralmente no funciona, nunca va a funcionar o sí que se puede hacer funcionar? Bueno, por ahí que te vengo, vuelvo otra vez con lo de la carta astral. Otra vez, vamos a buscar qué cosas yo no debo de hacer o qué cosas yo no puedo permitir que esa persona no haga en mi vida. ¿Entiendes? Y de ahí que viene la compatibilidad. Ok, ok. ¿Ya entendiste? Ok. Sí, pero lo veo todo un poco que forzado, forzado. No, no es forzado. Rituales, sí, porque básicamente... Ajá, dime. Básicamente, tú me estás diciendo, básicamente si te gusta, a por todo. Y se ve cómo se busca las cosas compatibles en tu carta astral. Entonces, busca las cosas compatibles en la carta astral y eso lo fomentas, o sea, como que te agarras a eso. Exactamente. Y trabajas en eso. Pero me parece un poco forzado, o sea, me parece un poco forzado. No, porque si te gusta... Un amor forzado. No, 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 si te gusta. Y tú dices que ese es tu amor, pues entonces lucha por él. Pero, pero, niño prodigio, Píctor. Muchas veces la gente, a mí, a mis amigas me hablan, o alguien me habla y me dice, es que él es el amor de mi vida. Y yo digo, Dios mío, pero si me parece como lo peor que te ha pasado en tu vida. Pero a veces uno no, a veces uno no tiene el concepto. O sea, la gente está muy... Ha perdido mucho como el concepto de qué es bueno en su vida, qué es el amor. Siento que a veces las mujeres y los hombres también se aferran a algo y no ven la realidad. Por eso, ahora que estás diciendo tú lo de las cartas astrales, pues sí, pero, obviamente, siempre se le puede buscar la vuelta al amor. Exacto. Pero hay veces que es mejor decirle, cuídate, ¿o no? Claro que sí, cuídate por esto, porque mira, aquí sale esto, tal cosa, claro que sí. Muchas veces también, acuérdate que lo material, mucha gente, y más en esta época, más en estos tiempos, la gente piensa mucho en lo material, lamentablemente. El amor es como que, porque he oído personas que me dicen, no, tiene que tener dinero, tiene que tener posición, tiene que tener esto, y yo digo, y entonces el amor. Y sabes, no, no, el amor no me importa, es el dinero. Entonces, lamentablemente, estamos en otra dimensión, otra vida. Sí, yo pienso que eso es una realidad cada vez. Me imagino. A mí el que me pasa. Que te pasan, que tú piensas que alguien llega a tu vida, y tú dices, bueno, ¿será porque me quiere a mí, o porque realmente es porque es quien soy yo? ¿Eso te puede suceder? ¿O no? Sí, eso le pasa a cualquier persona que tenga un poquito de posición, o que tenga un poquito de dinero o algo. Claro, porque ya, como tú has dicho, siento que todo es muy interesado. Siento que el romanticismo del amor se perdió y se busca más, diría, lo material del amor, porque el amor tiene partes materiales. O sea, si tú quieres una boda elaborada, es algo material. Si tú quieres ir a cenar con tu pareja los domingos, es algo material. El romanticismo y el amor son dos cosas que tienen, que se unen o se complementan con cosas materiales. Pienso yo, los regalos, los detalles, son cosas materiales. Sin eso no hubiera una relación. Sí, pero hay veces que hay personas que no tienen nada material y simplemente te escriben una carta, te expresan lo que te quieren, te hacen una comida, algo bonito, y eso es una expresión también de amor. No solamente tiene que ser un regalo. Sí, pero, Víctor, qué bonito eso que acabas de decir. ¿Pero tienes alguna amiga conocida o conocido que esté enamorado o enamorada de alguien que solo le escribe cartas? Bueno, hay de todo en la vida del Señor. Bueno, yo tengo una amiga que ella es tan poderosa y tan rica que ella me dice, Víctor, no me interesa que sea un pobrecito, simplemente que me quiera. Pero tú lo has dicho ahí claramente, ella es rica. Ella no está buscando el amor, el dinero, porque ella ya lo tiene. Lo que está buscando alguien con quien compartir el dinero que tiene. Pero eso es diferente. Tu prima o tu amiga no cuentan. Escúchame una cosa, pregunta. ¿Hay algún ritual específico para el amor? Sí, mira, podemos hacer un ritual que es muy bueno. A mí me ha funcionado, me gusta mucho. Tú tomas la flor de girasol, canela en estilla y también el pacholí, o pacholí, que mucha gente la gente le dice en pacholí. ¿Cómo tú le llamas en tu país? Pacholí. Pacholí. Pacholí, bueno, una vez le dicen pacholí, otra pacholí. Tomas esas tres cosas y las pones a hervir. Y después que todo eso hierve, espera que se ponga tibiecito, lo cuelas todo y te da tres baños. Es bueno dárselo un martes y un viernes y un martes. Estos baños le ponen un poquito de perfume. Puedes ponerle también perfume de pacholí, perfume de ylan ylan y de tu perfume favorito. Y te hace esos baños y esos baños te van a ayudar a atraer esa energía del amor. Acuérdate que todo es pensamiento positivo. Pinta ese hombre en la pared o si tienes la foto ya del hombre que tú quieres lo pones ahí de frente. Que se decida, que me dé el anillo y te haces esos baños. Es un ritual espectacular para el verano. O sea que sí, tú sí que crees, astralmente crees en poner una fotografía de la persona que te gusta o de alguien parecido a la persona que te gustaría atraer y mirarla y mirarla y mirarla. Claro que sí, claro, yo creo mucho. A mí me ha sucedido, a mí me ha sucedido y si yo te enseño a esa persona y te enseño esa foto, tú dirás, son, son, pero no sé si me equivoqué porque me salió medio loco. Pero entonces tú entiendes si la foto que cogí fue de un loco. Pero bueno, la cosa fue que sí, a mí me ha sucedido, a mí me funcionó. Acuérdate que todo el poder de la atención. Pero ves, yo ahí no estoy tan, o sea, como que siento que el amor es un concepto tan abierto que cuando quieres poner una foto como para buscar, busco eso, como que lo siento como que no es... No, porque es lo que te gusta, es como lo que te gustaría. O sea, que te atrae físicamente. Que te atrae físicamente, ¿entiendes? Y tú lo pides y tú le puedes poner ahí, yo quiero conseguir o atraer un hombre que me quiera, que me ame, que me respete, que quiera a mis hijos, ¿entiendes? Y si tú tienes una foto de la persona que tú idealizas, tampoco te pongas a poner, habrá pines, yo entré a volta, ¿entiendes? La foto, porque puede hacer que te llegue también, porque hay de todo. Pero es como más o menos lo que te gusta, lo que te gusta atraer. Asumo que mucha gente te llama a tu línea y tiene una pregunta que es la de los cuernos. O sea, si mi marido me ha puesto los cuernos o mi mujer me ha puesto los cuernos, ¿qué debo de hacer? ¿Qué dicen las cartas? ¿Te llama mucho eso para la gente? Muchísimo, es una de las cosas para el amor, para la separación, porque tú sabes que la mujer comienza a ver al hombre medio raro, medio extraño, y no es por nada, pero las cartas te pueden decir eso. Las cartas, si tú sabes, y más yo sé, tengo mis psíquicos que saben bien de las cartas, te describen, mira, yo veo así tal y tal persona y muchas veces hasta nombres te dan. Pero ya esas son cosas un poquito más profundas. Una lectura del tarot, puede ver eso. O sea, que realmente, ¿cuál es la, me imagino, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que la gente hace cuando llama al tarot? Si me quiere. A ver, voy a decir yo unas cuantas, amor, dinero y salud. Bueno, la salud no, la salud es cuando ya se están muriendo y están enfermos, porque nadie pide salud ni nada de eso. La gente sí dice salud, pero en realidad la gente se acuerda de la salud cuando está enfermo, muy penoso, pero del amor, del dinero, siempre la gente está muy pendiente. Mira qué interesante lo que acabas de decir, porque realmente la gente siempre dice que con salud todo está en la vida, pero realmente lo que les importa es el amor y el dinero. Exacto, exactamente. Escúchame una cosa, siguiente pregunta que tengo. La economía está boca abajo, el gas está en el techo y la gente piensa que nada más es en Estados Unidos. Mi padre me dice que en España están los techos, en Canadá están nueve dólares. ¿Qué ves tú en las cartas para la economía? A esas cartitas cómo suenan. Voy a coger cartas centro. Mucha expectativa. Dice aquí que hay que tener confianza y fe, que es lo que tenemos que tener. Dice que a futuro las cosas pueden cambiar, pero tenemos, y te voy a decir que tenemos por lo menos años y nueve meses que las cosas van a estar muy apretadas. A mí se me indica. Año y nueve meses. Año y nueve meses. Y después las cosas comienzan como a mejorar, arreglarse las cosas, pero año, nueve meses. Es que es una revolución, acuérdate que el mundo está muy revuelto, hay mucha maldad. Pensábamos, me imagino que tú también, que después de la pandemia, que la gente iba a estar más tranquila, porque esto fue como algo de aprendizaje para la humanidad. La humanidad se volvió peor. Creo que es peor. Eso te iba a decir, si astralmente hay alguna explicación a la negatividad que hay alrededor, a toda la cosa negativa. Bueno, se dice que estamos viviendo la era de acuario. Acuérdate que la era de acuario es todo lo nuevo, lo moderno, la revolución, el cambio, el caos total. Decirle como a una persona de cierta edad que lo que ellos hacían está mal versus a alguien jovencito de esta nueva era, los baby boomers o los millennials, que tú le digas. Entonces, ahí hay mucha confrontación. Aquí hay muchas cosas. Dos mentes pensando totalmente diferente. Entonces, por eso también el mundo va en una evolución de cambio. Tiene que haber un caos. Y un caos fuerte, muy fuerte, para que venga lo positivo. Escucho una cosa, una pregunta. ¿Puedes decirme cómo le van a ir a los signos? Obviamente, yo soy Libra. No quiero ser egoísta y decir que lo único que me interesa es saber mi signo, porque no soy tan egoísta. Entonces, ¿me puedes decir cómo va a ser el verano para los signos? Vamos a ir a trabajar esa energía y la vamos a empezar con los signos de fuego. Vamos a tirarle una carta para los signos de fuego, ¿te parece? Que tenemos ahí a Aries, a Leo y a Sagitario. Aries, Leo y Sagitario. Aries, Leo y Sagitario. Le preguntamos las cartas, ¿cómo será el verano para estos signos de fuego? Fuego, fuego. Luego, acuérdate que están muy bien alineados, porque esta energía empieza en Aries, ¿entiendes? El verano. Así que le damos mucha fuerza, mucha energía a este signo, donde tiene que resolver cualquier problema que tenga que ver con justicia, con papeles. Estos signos, si tienen algo que aclarar con su pareja, ya sea de algún divorcio, de algo que tenga que ver con documento, creo que este es el mejor momento para hacerlo, poner las cosas claras. Muchos de estos signos también van a subir un poco de separación, de rotura, ya que esta carta me indica rotura. Pero me gusta esta otra porque me habla de hogar feliz, de familia. Van a ver muchos de estos signos y aquí está grabado todo. Para ti Aries, para Leo y para Sagitario, donde todo lo que tiene que ver con tu familia será tu prioridad. Y si tienes, vamos a decir que en el caso de que haya una pareja de esposo, con hijos, esa señora o ese señor se separa y esa mujer coge con sus hijos o viceversa. Ese señor toma sus hijos y se va, pero van a haber momentos decisivos. Pero me gusta porque al final dice hogar feliz, familia, que es lo importante. Eso le veo para esos signos. Entonces ahora nos movemos para la energía de los signos y vamos a abrazar las cartas, claro que sí, para la energía poderosa de los signos de tierra. Ahí tenemos a Tauro, tenemos a Virgo y a Capricornio. Ahorita vienes tú, querido, tranquilo, no comas ansia. Vamos contigo, Tauro, Virgo y Capricornio. Lo hace muerto de ese marasá. Dice que te cuide mucho de traiciones en este verano. Ojo pelado, como se dice. Ojo abierto, ya que puedes recibir traiciones, pero del lado positivo vienen cambios, cambios para ti. Y hay una desilusión, ves que hay una traición, una desilusión, hay una pequeña tristeza, pero dice que luche, un momento de luchar fuertemente por lo que tú quieres. Es un tiempo como que va a haber un poquito de turbulencia para estos signos, pero ellos van a luchar y van a salir vencedores. Y aquí, me quedo con esta carta que es la final, donde tú te liberas, donde tú das gracias a Dios, al universo, porque saliste de algo muy fuerte. Y ahora nos movemos a los signos de aire. Eso te lo sabes, ¿verdad? El signo es de aire, libra, libra. Géminis y acuario. Géminis y acuario. Vámonos con Géminis, con libra y con acuario. Y aquí está Yomari. Yomari, ¿qué dicen estas cartas para ti? Tomo cartas dentro. Y para todo lo del signo de aire. Guau, dice que optimismo, un tiempo de verano donde tienes que estar optimista, donde muchas cosas llegarán a tus manos, signo de aire. Hablo para ti, Géminis, para ti también, libra. Y para acuario, te dice que sea optimista en este tiempo y de buenas relaciones. Es un momento para relacionarte, para convocar nuevas personas. Hay viajes en puerta, te vas a ir de viaje. Vas a viajar, va a ser un verano como de viaje, donde tú sales. Vas a tener muchas miradas, muchos ojos encima. Tienes también que tener un poquito ahí abundancia. Te va a ir bien a nivel económico. Pero también, oh, my God. Pero, ¿y qué fue una conspiración que usted hizo? Porque a mí no me salieron tantas cartas tan lindas. Todas las cartas, mira. Las ruedas de la fortuna, el progreso, la abundancia, la autoconfianza. Y aquellas personas que están solteros, especialmente aquellas que les gusten los hombres, las mujeres. Y le llega, mira, con una pareja a alguien que es como alguien de buenas relaciones. Y también tendrás un desafío para este verano. Algo desafiante. Pero ese viaje va a ir bien. Ese viaje viene con abundancia. O sea que, por lo que he escuchado, no quiero romperle la ilusión a nadie, pero el verano es de los signos de aire. Bueno, al parecer. Porque esta carta está... Mira que yo era del otro signo que pasó. De Virgo. Y mira todo lo que salió. Y yo decía, pero, Dios mío. Yo te diría, niño, pero hijo, que te quedes en casa y que no salgas. Porque no es tu verano. Pero yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a transformar. Vamos ahora con los signos de agua. ¿Te parece? Ahí tenemos a mi queridísimo y adorado cáncer. A mi lovely Scorpio. I love Scorpio. Y Pisces. Estos son los signos que son bien compatibles conmigo y los adoro. Vamos a tomar cartas. Vamos a barajar las cartas. Y vamos a ver para los signos de agua. Voy contigo, cáncer. Scorpio y Pisces. Para ustedes, momento de hacer cambios. Pero cambios rápidos. No esperar. No, no, no. Aquí dice, hábalo ahora o nunca. Para los signos de agua. Seguro de ustedes mismos. Cuando vayan a hacer esos cambios, no estén pensando, ay, qué sigue esto, qué sigue aquello. No, no, no. Me voy con todo el cuerpo, con todo el pie. Y lo voy a lograr. Te sale claridad, que dice que es un momento también, un verano de activarte, de hacer cosas. También yo diría de sembrar. También cualquier problema que tenga con la justicia, si tiene que ver con papeles. Documentos de migración, dice, puede tener algo bonito, algo bueno. Y si tienes una persona que vive en el extranjero, la vas a ir a visitar. Es como que te reencuentras con el amor, podría ser, a través de papeles. O te casas. Julio, julio es un mes muy bonito para matrimonio. Van a ver muchos signos de agua que se casan alrededor de junio. Junio. Junio, alrededor de julio, terminando agosto. Perdón, terminando como a finales en julio, ¿verdad? Y a principio de agosto. Es una temporada muy buena para estos signos en matrimonio. Muy buen momento para estos signos de agua, porque es el momento hasta de matrimonio y todo eso, de unión. O sea que, en conclusión, los signos, ¿cuáles son los signos más perjudicados en el verano? O que tienen un poco un retomación. Bueno, no le diga perjudicados, sino es que van a tener ciertas cosas que van a vencer. Estos fueron los de tierra, pero al final salen victoriosos. Yo me quedé con esas cartas, yo no busqué más. Yo saqué la victoria, el triunfo. Y los de aire, que es donde estaba yo, eran como más. No, 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 no. Eso fue una conspiración. Yo creo que tú viniste en espíritu y sacaste esas cartas para ti. Muy bonito, de verdad que sí. Una carta muy fabulosa para todos los signos de aire. Oye, Víctor, me he enterado por ahí que vas a tener un podcast. Bueno, yo quiero que tú seas mi padrino. Usted, no sé, le pido. No, pero qué presión. No, pero te fue y te ha ido y te seguirá yendo muy bien en tu podcast. Entonces, que me ayudaste a corregírmelo porque yo sabe que mi inglés y mi cosa entiende. Y es podcast. Entonces, thank you, honey. Muchísimas gracias. Quiero pedirte que seas mi padrino. Por favor, dame la patadita de la suerte. El día 18. Ya, 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 ya. Ya pronto. ¿Pero vas a tener invitados? Bueno, sí, vamos a tener invitados. Pero es más de astrología. Vamos a ver lo que le pasa a las estrellas. Nos vamos a meter en el mundo de los artistas. ¿Qué predicciones hay? Hay rituales. ¿Qué está pasando en el mundo? Creo que va a ser muy interesante. Va a ser muy bonito. Bueno, Víctor, un placer. Mucho éxito. Yo, si quieres que sea tu padrino, por un módico dinero, yo soy tu padrino. No hay problema, mi amor. Te va a llegar tu chequecito. No te preocupes. Aunque ya tú sabes que tú te los ganas de sobra. Pero bueno, qué gusto estar contigo, Yomari. Te deseo todo lo mejor. Que sigan para adelante tu podcast. Y que todo te siga yendo bien. Recuerda, mi gente, que el que se quiera comunicar conmigo, lo puede hacer a través del 1-800-411-0112. Eso. Bueno, muchas gracias. Suerte a todos con el amor y con todo lo que quieran conseguir. Yo sí que creo que mucho es energía, actitud y visión de futuro. Eso lo tengo muy claro. Pero bueno, les mando un abrazo muy fuerte. Gracias una semana más por estar aquí conmigo. Y en este caso con el Niño Prodigio. Hasta la semana que viene. Que Diosito te ponga donde más puedas brillar.